Día 30 Desgástate en la obra de Dios Hoy quiero besar tu corazón, hablarte tiernamente al oído. Hoy quiero tomarte entre mis brazos, como a un niño pequeño que no sabe dormirse si no está en los brazos de su madre. Hoy quiero iluminar tu conciencia, dar nueva luz a tus ojos para que no camines jamás en la oscuridad o en las tinieblas. Hoy te pido, hijo amado, que no ofendas más el corazón agonizante de mi hijo Jesús. Que tomes la firme resolución de cortar de raíz con el pecado. No te dejes engañar ni seducir por las cosas del mundo. Abre tu corazón a la gracia. Sé como un niño, medita y haz vida en tu vida. Mis lecciones de amor las he preparado para ti, porque temo perderte. Temo que seas arrancado bruscamente del jardín de mi inmaculado corazón. Oh, mi tierno hijo, desgástate en la obra de Dios. Consume tu vida como un sirio encendido que lentamente se consume a los pies del corazón eucarístico de Jesús. Ama a tus hermanos. Perdona a todos aquellos que te han ofendido, han herido tu corazón. No guardes rencor. Abre tu espíritu al perdón. Camina en dirección hacia el cielo. El mundo te presenta atractivos. Supuesta felicidad. Llena los vacíos de tu corazón en el amor de Dios, en el servicio a los más necesitados. Hazte sabio. Corta ya con tu ignorancia espiritual. Te ha llegado la hora de profundizar en las sagradas escrituras. En el magisterio de la iglesia, en la tradición. Ama a mi iglesia. Como madre de la iglesia, te llevo a ti para que seas fiel a sus enseñanzas. Refúgiate en el Señor y evita amistades peligrosas. Amistades que pueden hacerte daño y llevarte a la perdición. Que he pedido a la humanidad en mis apariciones marianas. Conversión. Reza el Santo Rosario. Reparación a mi inmaculado corazón. Los cinco primeros sábados de mes. Penitencia. Amor a la cruz. Fidelidad al Evangelio. Su misión a la autoridad infalible del Papa y sus obispos. ¿Qué te pido a ti? Que seas heraldo de Cristo. Que lleves el mensaje de Cristo, liberador a toda criatura. Que rompas cadenas y te hagas libre. La consagración a mi inmaculado corazón es una llamada de amor para todos los hombres. La consagración a mi inmaculado corazón lleva al alma a ansiar el cielo, alejarse de las cosas del mundo y a vivir el Evangelio. La consagración a mi inmaculado corazón hace de cada alma obra perfecta en las manos del Hacedor, que es Jesucristo. Madre María, me acojo a tu amparo maternal. No quiero separarme jamás de ti, porque muchos años de mi vida anduve por caminos extraviados. Caminaba en tinieblas. Muchos años de mi vida los malgasté en las cosas del mundo. Que ingrato he sido. No supe corresponder a la bondad y misericordia de tu amado Hijo Jesús. Hoy me arrepiento de todo corazón por haberle ofendido. Deseo enmendarme, ser una criatura nueva. Por eso te pido que me tomes de mis manos y me lleves al lugar donde vive Jesús. Temo perderme de nuevo, reincidir en mis antiguas faltas. Escóndeme en tu inmaculado corazón y con el fuego de tu amor santo, calcina mis pecados, mis maldades. Anduve fuera del rebaño del verdadero Pastor. Era oveja perdida. Por eso hoy, como divina pastora, te pido que me tomes en tus brazos virginales y me lleves hacia Jesús. Para que Él, en su infinito amor, sane mis heridas, llene los vacíos de mi corazón con su ternura y me devuelva la gracia que un día perdí por mis múltiples pecados. Caminaré en línea recta. No me desviaré del camino que me lleva hacia Jesús. Por eso, ahondaré en el estudio y meditación de las Sagradas Escrituras. Las tomaré como alimento espiritual que me fortalecerá para no caer en vicios y en pecados. Dios, tú serás el aliciente para mi vida. Tú serás la luz que iluminarás el camino para llegar al cielo. Gracias te doy por ser mi consejera, madre espiritual, que me arrancas del mundo, me desatas y liberas de mis esclavitudes. Intercede para que sea heraldo de Cristo y anuncie el Evangelio a todas las almas. Amén. Recuerda realizar los pasos diarios de la consagración. Santo Rosario meditado, letanías al corazón de María, la meditación del día, la coronilla de las virtudes y la oración final.